Se han tomado una medida preventiva que me parece, por lo que se sabe, muy prudente y responsable para ir haciendo una evaluación de esta situación que han encontrado a partir de un chequeo y de un traumatismo que tuvo en su oportunidad. Y todos los que integramos su equipo tenemos que estar redoblando los esfuerzos con más compromiso, responsabilidad y seguir intensamente nuestra agenda de trabajo que siento que lo mejor que podemos hacer para acompañar el esfuerzo de la Presidenta en estos momentos.